Cuando supe de Choco Leche, pensé que solo iba a ser un antojo más de mis hijos. Pero cuando vi que era de Helox, pensé, seguro es bueno para ellos. Y no estaba equivocada. Tiene calcio y zinc que los ayuda a crecer grandes y fuertes. Y tiene sabor de Choco Crispis, que a ellos les encanta. Ahora, nunca falta en casa. ¡Ahora la leche es Choco Leche!